Y muy buenas noches a ustedes y gracias por acompañarnos en esta edición nocturna de NS11. Inmediato los vamos a dejar con nuestros titulares. Vecinos de Jacó, afectados por inundaciones, se dedicaron a la limpieza, pero con el temor de que ríos vuelvan a crecer ante llegada de Nueva Onda. Costa Rica entregó nota de protesta a Nicaragua por ingreso de militares a Aguas Ticas. Operadores de pensiones advierten que retirar el 30% del ROP para pago de deudas provocaría aumento en tasas de interés. Muertos, desaparecidos y gran destrucción fue el saldo de un nuevo deslave en Venezuela. Bienvenidos a NS11, edición nocturna. De inmediato nos vamos con información en vivo porque los vecinos de Jacó, afectados por las inundaciones, se dedicaron a la limpieza, pero con el temor de que los ríos vuelvan a crecer ante la llegada de una nueva onda tropical. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Cristian Fallas, quien nos trae todos los detalles de este cantón de Garavito. Muy buenas noches, Cristian, adelante. Karina, muy buenas noches, gusto en saludar a los estimados televidentes. También estamos acá en el centro de Jacó, contarle que la lluvia ha sido intermitente desde horas de la tarde y ha acompañado a los vecinos de este sector costero de nuestro país, muy golpeado por la lluvia de las últimas horas. Acá donde nos encontramos, en este barrio, es también de los más afectados, donde muchos de los vecinos perdieron absolutamente todo por la inundación, producto de estos fuertes aguaceros y de esta inundación que sorprendió a más de uno acá en el centro de Jacó. A Emanuel Lázaro y a su familia solo les quedó su casa en pie. Los demás bienes los dañó la fuerza del agua que se abrió paso en Jacó Centro. Pese a que las casas de este barrio se ubican más alto que el nivel de la calle, el agua y el barro reclamaron más de dos metros de altura y en pocos minutos destruyeron absolutamente todo. Fue cosa de 20, 30 minutos, cayó el agua cuando vimos, vea la línea, hasta donde llegó. ¿Ese es el nivel? Ese es el nivel donde estaba ayer y... ¿A dónde estaba? Aquí, aquí. Ahí está, perfecto. ¿Y todo perdido aquí, Emanuel? ¿Perdón? ¿Todo perdido acá? Ah, sí, no, hombre, se acaban de botar refris, cocinas, teles, pantallas, todo eso se los lleva al camión de la basura. Imagínense que el año pasado se les inundó todo y ahora otra vez hay que pedirle al Espíritu Santo que vengan a ayudar aquí a arreglar todo esto porque hay mucha gente sufriendo. ¿Poco tiempo se inundó aquí? Es increíble, lo que llovió ayer fue fatal y otra vez. El dueño de este carro solo recuperó los aros y los neumáticos después de quedarse atrapado en la crecida. Lo demás, pérdida total. Muy cerca de ahí, Rosa Alpizar y sus compañeras limpiaron la óptica donde trabajan. En menos de 10 minutos, el local quedó totalmente inundado. Ayer se afectó totalmente toda la comunidad, como pueden ver, todo está devastado, pérdidas materiales por montones, alrededor, la época estaba un poco baja, ha venido la temporada un poco de caída y ahora pensamos que va a ser peor, ¿verdad? El gobierno local reporta a más de 250 afectadas, cerca de 10.000 personas sin agua ni luz y faltan muchos daños más por evaluar para saber con certeza cuál es la ayuda para los más afectados. Desde ayer se tomaron medidas a través de la Policía Municipal y la Fuerza Pública para que dieran un servicio las 24 horas porque hubo muchos negocios afectados que quedaron sin puertas ni nada. Las palas mecánicas y las hidrolavadoras hacen lo suyo y en promedio cada local de este centro comercial en el centro de Jacó perdió un millón de colones en producto. También en horas de la mañana y tarde estuvimos en el sector de las parcelas, esto en Playa Herradura, también acá en el cantón de Garavito, una comunidad muy golpeada también por la crecida de este río que se llevó en algunos de los casos, el esfuerzo de muchísimos años en cuestión de minutos por esta repentina cabeza de agua que arrasó con todo a su paso hasta llegar a la desembocadura propiamente en el sector de esta playa que es muy visitada y también donde está una de las marinas más importantes de este Pacífico Central de nuestro país. Hay muchas personas que todavía no tienen electricidad y tampoco agua potable. Así se llevó la corriente varias casas en el sector de Cristo Rey en las parcelas en Playa Herradura. El cielo se abrió por unas tres horas de acuerdo a los vecinos y arrasó con parte de las propiedades o bien casas enteras ante el asombro de los pobladores. La caída de árboles sobre el tendido eléctrico y el daño en la cañería del acueducto dejó a unas 10.000 personas sin estos servicios básicos que se agradecen estar sanos y salvos. Cuando Boca venía por la calle se me metió al corredor y yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Si me quedo adentro, me llevas y salgo a la calle. Ya se venían los puestos de luz, los cables, habían circuitos, todo el mundo corría. Y, yay, pues gracias infinitas a Dios. Vea, si yo no hubiera estado y esta muchacha se nos hubiera llevado todo, las cocinas, las mesas, la lavadora, gracias a Dios como que algo me avisó y logramos sacar eso, pero nunca, nunca había crecido esa manito. En este otro sector las promesas de una reubicación por el peligro cercano de una quebrada se las llevó el viento, mientras otros buscan agua en la parte más alta del cauce de la quebrada. En décadas no se vio ni se vivió una crecida como esta. Estamos sin agua potable, sin electricidad, hay cuadrillas de personas del mismo pueblo preparando lo que el río se llevó, los árboles, destrozaron todo lo que es la electricidad. De acuerdo al gobierno local se envió camiones cisterna para asistir a estos barrios populosos. El balance es de más de 270 casas afectadas en el cantón de Garavito, que se mantiene bajo la alerta naranja, así decretado por la Comisión Nacional de Emergencias. Carina, de momento la información que les tenemos acá, desde el centro de Jacob, con esta lluvia persistente y que obviamente mantiene a los vecinos bastante alertas acerca de lo que pueda ocurrir acá en su comunidad una vez más. Todavía falta por limpiar y bueno, aquellas personas que lo perdieron todo esperan. Ayuda también de las autoridades, tanto locales como de gobierno, para poder seguir adelante. Ante ese reporte de Cristian Falla, se trabaja en cámaras de Emerson Hidalgo para NS11. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Cristian. Muy buenas noches para usted y esperar a ver qué va a ocurrir el día de mañana. La Comisión Nacional de Emergencias declara alerta naranja en el Pacífico Central y Norte por la onda tropical número 44. Y es que la comisión indicó que a nivel país ya hay 10 albergues habilitados en los que permanecen 243 personas. Las lluvias no darán tregua y más bien se intensificarán en las próximas horas. La llegada de la onda tropical número 44 para este miércoles es inminente. Para este miércoles se prevé el arribo a la onda tropical número 44, la cual viene inmersa y precedida por una masa de aire relativamente seca y estable. Esta condición estará favoreciendo temperaturas cálidas en el centro y norte del país, mientras que por horas de la tarde se estarán presentando chubascos acompañados de tormenta muy aislada en los sectores montañosos del Pacífico Sur y del Pacífico Central. La nueva onda se traduce en fuertes lluvias, sobre todo para el Pacífico Central y Sur, lo que obligó a la Comisión de Emergencias a elevar las alertas de amarilla-naranja para el Pacífico Central y Pacífico Norte. Ante la llegada de la onda tropical número 44, se esperan fuertes lluvias en el Pacífico Central y Sur, por lo cual hemos elevado el estado de alerta de amarilla a naranja para el Pacífico Central y el Pacífico Norte. Hemos decidido mantener el Pacífico Sur en condición de alerta roja. Debido a las fuertes lluvias, las autoridades habilitaron tres albergues en el Pacífico Central, específicamente en la Cruz Roja de Quepos, en el Liceo de Cerritos de Quepos y en el Salón Comunal de Herradura. A nivel nacional, se contabilizan 10 albergues con 243 personas. Las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias repasaron la situación de unas 200 familias en el sector de Las Tablas, esto en Desamparados, donde las fuertes lluvias destruyeron decenas de casas y enseres. Este lunes presentamos la situación de las familias de La Tabla en Desamparados, que aún permanecen en los albergues. Les presentamos en las condiciones que quedaron sus casas tras las inundaciones y el por qué no pueden regresar. Tres jóvenes y un adulto que se tiraron hasta por los techos y fue muy duro sacar los con cuerdas. Dos oficiales de Fuerza Pública nos ayudaron. Nos dicen que tenemos que desalojar, pero los que somos propietarios y en mi caso que somos el que tenga un negocio acá y a dónde me voy a ir, no tengo dónde irme. Latas retorcidas, muros a punto de caer y techos que amenazan a quien se refugien ellos. La Tabla no es la misma desde la semana anterior. 200 familias no pueden habitar estas estructuras por el riesgo inminente. La Comisión Local de Emergencias visitó este martes a las familias que aún se animan a vivir aquí. Su condición es más que precaria. A doña Nuria la casa le quedó en ruinas y el agua le partió la puerta. Es como un tramo a lo que le queda a uno porque primero fue la del 16 de septiembre, ya hace un mes. Igual perdimos, pero no perdimos tanto. Y ya ahora, la del viernes, ya nos terminó de arrasar con lo que nos había dejado. Y hasta el momento no hemos recibido ayuda alguna. Tengo que dormir, hay que dormir aquí. Yo pongo esa silla sosteniendo la puerta en la noche. ¿Así duerme usted? Así se duerme porque el llaví no sirve, no se puede cerrar la puerta. La Municipalidad de Desamparados ayudó con la remoción de escombros, pero la población tiene más necesidades. La Municipalidad de Desamparados ha realizado labores de limpieza en todo el sector, de los bienes perdidos, y así como también de los materiales que fueron ocasionados arrastrados por la crecida del río. Las autoridades están a la espera de los estudios e informes del Ministerio de Salud. Muchas de estas casas ya no son habitables. La gran interrogante es, ¿qué pasará con estas 200 familias? Y el proyecto de ley para devolver el 30% del régimen obligatorio de pensiones ROP fue calificado como negativo por la Asociación de Operadoras de Pensiones. Esta iniciativa lo que busca es otorgarle este dinero a las personas para que puedan pagar sus deudas, pero según estas operadoras, esto vendría a aumentar la tasa de interés. El proyecto presentado por Francisco Nicolás, el cual pretende devolver un 30% de los fondos del régimen obligatorio de pensiones complementarias, no recibió el apoyo de las operadoras de pensiones. Según los representantes, esto causaría un aparente impacto en la economía de los adultos mayores al jubilarse. Hay una pérdida de calidad de vida de las personas adultas mayores si las personas retiraran hoy el 30% de los recursos del ROP. ¿Por qué? Porque disminuiría el monto de pensión que las personas pueden obtener a lo largo del tiempo. La legisladora Joana Obando no se mostró a favor del texto, pero sí de traer a la SUPEN a referirse de las pérdidas que está generando el sistema. Nosotros vamos a presentar una moción en sociales para traer en audiencia año de recibo para que se haga referencia a todas estas pérdidas. Hay una explicación técnica que nos dieron unas personas encargadas de pensiones que dice que realmente eso es un reflejo, una foto del momento en donde está el ROP. ¿Qué opinión tiene con respecto a un proyecto de ley que lo que quiere es devolverle a las personas un 30% del régimen obligatorio de pensiones para que las personas puedan pagar sus deudas actualmente que tienen y que han acumulado por la pandemia? Bueno, sí estoy de acuerdo que la persona inmediatamente que se pensione, que le sea devuelto todos los dineros que le pertenecen. Eso depende también de uno. Digamos que si yo digo yo bueno voy a sacar esa plata y después ando buscando a ver cómo hago para que mi pensión se amplíe, sería muy duro para uno. Otros sectores han indicado su negativa al texto. Y por segunda vez en menos de un mes los diputados resellaron un veto al presidente Rodrigo Chávez. Se trata del proyecto de ley que busca dar sostenibilidad al depósito libre de Golfito, el cual alcanzó los 45 votos para aplicar esta herramienta. Los legisladores de diferentes bancadas justificaron sus votos asegurando que el desempleo en Golfito es importante y que la medida del mandatario perjudicaría a la población. El primer resello fue a la ley que saca la reforma fiscal al sistema de emergencias 911. Hemos resellado el proyecto de ley que brinda sostenibilidad al depósito libre de Golfito. Reconocemos el impacto que genera esta actividad comercial generando 700 empleos directos y más de 5 mil empleos directos que benefician a todos los habitantes de la zona sur. Este proyecto de ley se convierte en el marco legal y normativo que permite generar una transición exitosa hacia un equilibrio entre las personas que ya están establecidas en el depósito y aquellos que están optando por un local comercial. Los dueños de casas de alquiler viven todo un calvario para poder desalojar a familias que no pagan las mensualidades completas o a tiempo. Deben de esperar en promedio 10 meses por un desahucio porque los juzgados transmitan 1,800 casos. Doña Isabel regresó a Costa Rica este año luego de la muerte de su esposo en Estados Unidos. Su plan era vivir en su casa, la cual tiene alquilada. Aunque el contrato de arrendamiento venció en marzo, sus inquilinos se rehúsan a marcharse. En los desahucios me dijeron, esto va a llevar de 6 a 8 meses. Entonces yo les dije, pero ¿cómo? Fui a Conapán otra vez y me mandaron a buscar la cosa interamericana, los derechos humanos. He hecho todo lo que está en mis manos para que esto se agilice y me devuelva mi casa. Yo solo quiero que me devuelvan la casa. Según Isabel, los ocupantes le adeudan varias mensualidades. El alquiler es de 200 mil colones por una casa con varios cuartos, cochera y patio. Yo tengo aquí los papeles donde muestra que ella me debe 700 mil colones. Porque cuando ella comenzó a pagar un día 80, otro día 120, me mandaba decir hasta los papeles tengo donde me mandaba decir por WhatsApp. Es que estamos muriéndonos de hambre porque es la pandemia. La ocupante argumenta que ha estado al día con los últimos pagos y que el contrato sigue vigente. ¿Ustedes han pagado a tiempo? ¿Cuánto debe? Yo ahorita lo único que veo son dos meses en el tiempo de pandemia, que pues en ese momento estaba la situación muy difícil y después de ahí hice lo imposible para poder pagarle y hasta el momento no me he retrasado. Ni un solo pago. Aunque el contrato ya venció y le deben dinero, doña Isabel deberá esperar varios meses para que se ejecute el desahucio. Mientras tanto, vive en una segunda planta en malas condiciones. En los juzgados hay 1.830 casos como este, a la espera de una sentencia por desalojo. La duración promedio de los procesos tarda 10 meses. La mora judicial que atraviesan los juzgados encargados de esto ha hecho que los procesos terminen tardando meses, en ocasiones hasta casi un año. La inflación ha disparado las mensualidades de los alquileres por encima de un 10% para los contratos que vencieron en los últimos meses. El Ministerio de Vivienda pide convenir aumentos inferiores para las familias que lo necesiten. Los taxistas, el MOP y la Caja del Seguro Social lograron que se incluyera a la Fuerza Roja en un reglamento para condonar intereses y multas por atrasos con sus responsabilidades con esta institución. Esta propuesta debe ser aprobada por la Junta Directiva de la Caja y se espera que se haga de manera expedita. Unos 75 taxistas de todo el país se presentaron este martes al edificio de la Caja en Barrio Don Bosco para tratar de llegar a un acuerdo y así evitar que el CTP les quite sus placas por morosidad con la entidad. En la cita fueron recibidos por las altas jefaturas de la entidad, así como del MOP, que los escuchó antes de ingresar a una reunión con seis representantes del gremio. Y ahora le toca así a la Junta Directiva, el día jueves ya está convocado este reglamento para que de una vez por todas avancemos con la ley, que ya es una obligación para la Caja y para todo el país, para poder solventar esta situación que yo estoy clarísima, que no solo los ha afectado a ustedes, sino a muchos ciudadanos costarricenses. La morosidad no solo afecta a taxistas, sino también a trabajadores independientes, quienes cada día suman deudas difíciles de solventar. El principal punto de que todos los costarricenses tienen derecho a la salud y lamentablemente por ser morosos no los dejan recibir atención médica. Posteriormente a esto, el problema es que empiezan caducidad para los compañeros concesionarios de transporte público y también cuando tienes que renovar una patente no puedes acceder a ella. Uno de los afectados narra la situación vivida luego de una enfermedad. Yo caí con COVID en el año 2021. Tenía tres meses de atraso en la caja y cuando me dieron de alta me dijeron que había una factura pendiente. Y entonces yo pedí que me dejaran salir para ir a buscar el dinero y ponerme al día. Y me dijeron que si salía de ahí me facturaban el monto y es un monto de 10 millones de colones prácticamente. Luego de la reunión, los taxistas quedaron satisfechos con los acuerdos logrados entre las partes. A la cita acudieron taxistas de Alajuela, San José, Cartago y hasta Limón. El ministro de Transporte se informó a los diputados sobre la deuda de 130 millones de dólares de parte del Estado a la operadora del aeropuerto Juan Santa María. Hay preocupación en las altas esferas del Estado sobre la deuda que tiene el gobierno con AERIS, el cual pondría en riesgo las operaciones del aeropuerto internacional Juan Santa María. Es por eso que el jerarca se reunió con los jefes de fracción por un espacio de 20 minutos. Que hay un desequilibrio financiero con AERIS, con la empresa que es el gestor del aeropuerto Juan Santa María, y que hay una necesidad de pagar por ese desequilibrio financiero que se experimentó durante los años de pandemia. Algunos diputados critican la forma en que se hacen las concesiones por parte del gobierno. Evidentemente pasa también por la forma en la que en el pasado se negociaron este tipo de contratos, porque da la sensación de que son demasiado desequilibrados en favor de los concesionarios a los que se contrata, con penalidades muy altas más bien para el Estado en todas las situaciones, como que todo el riesgo está puesto del lado del Estado contratante. El tema sigue en análisis por el Poder Ejecutivo. El pasado 17 de octubre se llevó a cabo una reunión de alto nivel en el ámbito de la seguridad entre delegaciones de Costa Rica y Nicaragua. En este encuentro las autoridades enviaron una carta de protesta al gobierno del país del norte al comprobarse la incursión involuntaria de embarcaciones de la fuerza naval nicaragüense en aguas territoriales costarricenses. Los hechos fueron denunciados por el alcalde de la Cruz de Guanacaste cuando unos pescadores grabaron una serie de videos en Playa Jobo a inicios de mes. Otro de los objetivos de esta reunión realizada ayer fue fortalecer la lucha contra el crimen organizado, acciones de búsqueda y rescate en alta mar. Como diputado y como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, yo sí quiero llamar la atención al Poder Ejecutivo, porque había denuncias de parte de un alcalde y además que es vocero, además de la comunidad, y en alguna medida lo que se manifestó era que no presentaron pruebas. Bueno, aquí el llamado de atención es que el gobierno de la república es el responsable de cuidar de la soberanía costarricense y aquí no debe ponerse en duda una denuncia no solamente de un alcalde, sino que hay que actuar de una manera proactiva, investigando y revisando realmente lo que está sucediendo en nuestras fronteras. La deuda promedio de las tarjetas de crédito creció en 100 mil colones por cada tarjeta en el último año. Eso representa un incremento del 20%. Cada hora, 24 tarjetas de crédito nuevas salen a circulación. Al pagar con Simpe Móvil, los clientes están participando por una pantalla. Esta es la estrategia que implementó este supermercado en San José, con el fin de que más personas paguen con Simpe y menos con tarjetas de crédito. Esto por el alto costo de las comisiones bancarias. Del 100% de nuestros clientes, realmente consideramos que un 60% está comprando con tarjetas de crédito. Esto porque hemos realizado estudios de cuánto estamos pagando como comercio en comisiones a los bancos y cuánto estamos percibiendo en efectivo. Más costarricenses tienen acceso a tarjetas de crédito y han aumentado su consumo en el último trimestre. Según un nuevo informe del MEIC, 53 mil plásticos salieron a circulación en el último trimestre. 24 tarjetas nuevas por hora. Muchas cosas, unos las utilizan para pagar deudas que tienen, otras hacen deudas comprando cosas que no tienen que comprar. Bueno, pues sí, en mi caso las utilizo así de vez en cuando, pero intento utilizarlas lo menos posible. Porque la tarjeta de crédito hay que utilizarla inteligentemente. Es decir, cuando verdaderamente uno se puede aprovechar de las, dijéramos, facilidades que te da la tarjeta. Les hice la cruz desde que el Banco Nacional me mandó cinco veces un cobro por 100 colones. Me dio vergüenza. Entonces la rompí. La situación económica crítica que viven muchos costarricenses hace que cada día más costarricenses tienen que utilizar la tarjeta de crédito para cosas como comprar comida, utilizar las ventajas de un tasa cero o una minicuota para cubrir ese tipo de necesidades. El estudio no refleja que estemos bien. El estudio refleja que cada día más costarricenses utilizan esa tarjeta, pero no para el uso adecuado. La Oficina del Consumidor Financiero considera que el crecimiento en la cantidad de tarjetas y del consumo va acorde a la recuperación de la economía. Puede ser que la gente esté usando en lo mismo las tarjetas de crédito, pero las cosas están más caras por la inflación, en cuyo caso no necesariamente es porque las personas estén gastando más con las tarjetas en más cosas, sino porque las cosas que siempre acostumbran a comprar con tarjeta están un poquito más caras. Más consumidores también están atrasados con el pago de su tarjeta. Según el MEIC, la morosidad de 1 a 90 días aumentó un 0.30% en el último trimestre. La Fuerza Pública capturó a los sospechosos de asesinar a un hombre este martes en Escaso Oestas y otras informaciones en el siguiente resumen de sucesos. Un hombre fue asesinado este martes en San Rafael de Escazú. De acuerdo a las autoridades, dos hombres en motocicleta le propiciaron 17 disparos. Los sujetos cargaban un bolso de una plataforma de entrega de comidas. Minutos más tarde, los sospechosos fueron detenidos por Fuerza Pública. Se trata de dos personas que se transportan en el motociclete, que están utilizando un bolso de transporte de entrega de alimentos y a los cuales se les está decomisando un arma de fuego. Al menos uno de ellos presenta un amplio historial delictivo y se está coordinando con las autoridades judiciales para entregarles el caso y poder confirmar su participación o no y que puedan avanzar ellos con la investigación correspondiente. El fallecido tenía 40 años. Viajaba en un moderno automóvil blindado. Oficiales de Fuerza Pública y la DIS capturaron a cuatro hombres en San José, quienes figuran como sospechosos de la muerte de dos personas en Nicaragua. Entre los fallecidos se encuentra una mujer policía de 20 años. Estamos hablando de personas que tienen un alto perfil por el nivel de violencia y los delitos con los que están siendo vinculados en Nicaragua y esto es gracias a una coordinación que se hizo también con las autoridades de ese país. En este momento los detenidos ya están puestos a la orden de la autoridad de migración, están en condición migratoria irregular en Costa Rica y se está coordinando para su entrega a la mayor brevedad posible a las autoridades de ese país. Los hechos se remontan al 1 de octubre en la comarca Buenavista, en Nicaragua. Cuando unos trabajadores de una empresa privada se dirigían a cobrar el pago de su quincena, en un momento determinado, los delincuentes abordaron el camión y dispararon en contra de varios trabajadores. El OIJ necesita ayuda para identificar a los hombres que van a aparecer en un video donde se observa el momento en que dos sicarios en motocicleta acribillan a balazos a un joven en el centro de San Juan de Tibás. Previo al crimen, la víctima fue retenida y golpeada en una casa de habitación en la Ciudadela León 13. La policía judicial requiere de su ayuda para esclarecer el asesinato de un joven de 24 años, ocurrido el 30 de septiembre en San Juan de Tibás, a un costado del estadio Ricardo Zaprisa. Ese día, dos gatilleros acabaron de nueve disparos con la vida de David Cordero, quien un día antes fue retenido y vapuleado. Los hechos se remontan inicialmente al 29 de septiembre de ese mismo año, cuando el ofendido se encontraba en la cercanía del lugar citado. Es abordado por unos sujetos que llegan a bordo de un vehículo de color gris, los cuales lo retienen y se lo llevan para el sector de la León 13, donde en apariencia lo golpean y siete horas después de que lo detuvieron retenido, lo dejan en libertad. Luego de la golpiza recibida y mientras caminaba cerca del estadio, fue acribillado a balazos desde corta distancia. De hecho, uno de ellos ya está identificado por una particularidad. ¿Qué es lo importante para nosotros? Lo importante para nosotros es la identificación de los sujetos que viajaban en esa motocicleta, además de los sujetos que viajaban el día 29 en el vehículo color gris, siendo que uno de ellos lo tenemos identificado que tiene una prótesis en una de sus piernas. Si usted reconoce el vehículo del video o posee informe de los homicidas, puede alertar a las autoridades a la línea confidencial 808.645 del OIJ. A 96 conductores lo sancionaron por día con una multa de 56.000 colones por estacionamiento indebido en todo el país. Hasta septiembre, la cifra de choferes multados era de 26.235, lo que representa que cada 15 minutos uno infringe la ley de tránsito. Además de la multa, en algunos casos se da el retiro de placas o hasta del vehículo, ya que obstruían entradas o cocheras o estaban a menos de 5 metros de un hidrante o una rampa para personas con discapacidad. Más de 1.100 teléfonos celulares y casi 1.500 chip ha decomisado a la policía penitenciaria desde mayo en las diferentes cárceles del país. Además, esta semana se ampliaron las vigilancias fuera de los centros penales. La vigilancia en las cercanías de los centros penales y personas con monitoreo electrónico ha aumentado durante la última semana. Durante una primera intervención se revisaron 126 vehículos, 206 personas fueron intervenidas y 55 con tobillera electrónica visitadas, de las cuales 30 estaban en las zonas permitidas y 25 no fueron ubicadas. Creo que ha sido un éxito el trabajo que se ha realizado de manera conjunta. Hemos podido ampliar los operativos con el esfuerzo, con la disposición de ellos y creo que los resultados se ven, son tangibles. Tenemos una disminución considerable en los delitos que se cometen por estafas desde los centros penitenciarios. De mayo a la fecha, la policía penitenciaria ha decomisado 1.129 teléfonos celulares, 1.439 chips telefónicos, 605 cargadores, 400 manos libres y 25 routers. Las autoridades ven con buenos ojos los cambios logrados durante las últimas semanas. Nosotros somos un coadyuvante del sistema penitenciario y eso pues las personas que son de bien, las personas que ostentan un cambio, que están trabajando para ese cambio, que están visualizando ese cambio, lo han visto de buena manera. Nosotros también vemos que eso es un cambio positivo en el sistema penitenciario y vamos hacia adelante y vamos con mucha fortaleza. También se ha logrado sacar de los diferentes CAIs un total de 6.500 cuchillos y 40 kilos de droga de todo tipo. 10.32, hacemos un repaso por el campo internacional y muertos, desaparecidos y gran destrucción fue el saldo de un nuevo deslave en Venezuela. Este deslave arrastró vehículos, árboles y hasta enormes rocas. El ruido ensordecedor alertó a los habitantes. La tragedia se acercaba y Charles Silva la vio en primera fila. El hombre no puede ocultar su dolor al ver como el agua se llevaba a su compañero, también vigilante, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado. ¿La esperanza es que esté vivo? Sí, no la pierdo, no la pierdo porque él también es padre de familia, también. Tiene un chamo de 10 años, una esposa que lo están esperando, que están buscándolo como loco. Al verse rodeado de lodo, solo pensaba en que no volvería a ver a su familia. Por segundos me entregué, pensé que no la iba a contar. Se me ocurrió, fue a agarrar el teléfono y le mandé una nota de voz a mi esposa despidiéndome de ella. Las imágenes son aterradoras. Este hombre saltó de su camioneta y se salvó de la muerte. En la zona, el dolor es evidente. Muchos hoy agradecen estar vivos. Bendito a mi casa. No me quedo nada. Tengo dos nietas a mi cargo de cuatro años las dos. Mis hijas están fuera del país. Y bueno, mi esposo es incapacitado. Hasta el momento, la única fallecida identificada es la joven Rosanna Caro. Se habla de tres víctimas, pero las imágenes de la tragedia hacen pensar que son muchas más. La amenaza de más lluvia mantiene latente el miedo en la zona, donde algunos rescates se hacen en helicópteros por el difícil acceso. Bueno, sin duda impresionante estas imágenes. Y cientos de migrantes venezolanos son deportados de Estados Unidos y están colapsando las ciudades en México. Los que son deportados reciben un documento migratorio donde se establece que deben abandonar el país por sus propios medios. Primero ardió la piñata con la imagen de Antony Blinken, el secretario de Estado. Y después el fuego acabó con la de Marcelo Ebrard, el canciller de México. La protesta ocurrió en Tijuana en contra del regreso de cientos de venezolanos a esa ciudad. Y los defensores de migrantes lanzaron amenazas. Y si no hay una reacción de parte del gobierno, vamos a convocar a bloquear la garita por el lugar donde salen los venezolanos y cualquier extranjero. Es que la decisión estadounidense de cerrar la frontera, los ciudadanos de Venezuela ya tienen problemas a varias ciudades mexicanas. En la fronteriza Ciudad Juárez, los que regresan se están quedando en la calle, junto al muro fronterizo, durmiendo entre cartones, porque los albergues están llenos. Y perdí mi documento, toda la documentación de mis hijos, lo documento de mi esposo, lo documento de mi hijo. Javier Zambrano nos mostró el documento que le entregaron al entrar, donde se lee claramente que tiene dos semanas para irse de México como sea. Donde nos da un periodo de 15 días firmado de permanencia en el país. Y ahí no sé qué irá a pasar después. Para los activistas venezolanos, eso es una trampa. Y la respuesta de inmigración es, ustedes tienen un oficio de salida y con el oficio de salida no pueden pedir refugio, lo cual es totalmente falso. En Matamoros, en Tamaulipas, ya se anunció que se instalará un campamento para los que regresan ante la falta de espacios. En el sur, la situación todavía es más crítica. En San Pedro, Tapanatepec, en Oaxaca, hay más de 14 mil migrantes varados que ya han colapsado el lugar. La mayoría son venezolanos. Y preste atención a este estudio porque, de acuerdo a este reciente estudio, el uso de algunos productos para alisar el cabello aumenta el riesgo de padecer cáncer de útero. Según esta investigación, el 4% de las mujeres que utilizaron con frecuencia estos tratamientos desarrollaron esta enfermedad a los 70 años. El precio a pagar por la belleza a veces es costoso. Un reciente estudio reveló que algunos productos que se usan para alisar el cabello elevan el riesgo de padecer cáncer de útero. Se sospecha específicamente de los parabencenos y algunos metales que contienen estos químicos que se absorben a través de la piel. Y lo que se piensa es que esto podría aumentar la incidencia o la posibilidad de tener cáncer de útero. El estudio estima que las mujeres que no utilizaron productos químicos para alisar el cabello en los últimos 12 meses, el 1,6% desarrolló cáncer de útero a los 70 años. Pero alrededor del 4% de las mujeres que utilizan con frecuencia esos productos para alisar el cabello, desarrollaron cáncer de útero a esa misma edad. Al salón de Néstor Cortés, la mayoría de las clientas que llegan para realizarse los alisamientos son latinas o afrodescendientes. Este último grupo es considerado el más afectado, pues usan los productos con más frecuencia. Yo hace 20 años que hago queratina y jamás he tenido una clienta que me haya dicho por una queratina o por un boto o por un highlight, por un color, me pasó tal cosa. A su vez, el hallazgo también comunica que el cáncer de útero es realmente raro. Sin embargo, el hecho de que el riesgo se duplique es motivo de cierta preocupación. Pero a pesar de las alertas de las autoridades de salud, quienes se dedican al cuidado del cabello no creen que disminuye el uso de estos productos. Esto de que vienen shampúes veganos, tratamientos veganos, si no tienen un químico, no hay cómo fusionarlos para que trabajen. Volvemos al campo nacional y molestia, dudas y ha generado las contradicciones entre el MOP y el CONAVI por el caso de Cambronero. Ahora el Consejo Nacional de Vialidad colocará un puente Bailey y el Castella no será removido. Todo esto está siendo coordinado por la directora de puentes, quien es una experta que tiene décadas de estar ahí. Ella es la que ha hecho las valoraciones y tiene exactamente la forma en la que se va a hacer. Lo que tengo, yo he entendido, es que el mismo contrato estaría encargándose si hay que hacer algo. No estoy seguro del detalle. Así de firme fue el ministro de Transportes, Luis Amador, sobre la solución de remover el puente del Castella y pasarlo a Cambronero a inicios de mes. El tema cambió este lunes, cuando el director regional del CONAVI, Mauricio Sojo, comunicó una nueva solución a los diputados. Colocaríamos un puente modular, de igual manera, de una vía. Es un puente muy temporal, porque la intención es empezar lo más rápido posible con la solución definitiva, reponer el camino inmediatamente, quitar el puente y el paso quedaría ya habilitado normalmente. Las obras de colocación del Bailey durarán entre 30 y 45 días y la solución definitiva tres meses. Otra de las contradicciones ocurrieron por el cierre de la ruta, luego de que el jerarca había señalado que nunca giró una orden de apertura ese 17 de septiembre, pero la vía siempre permaneció abierta. Nunca hubo alguien o una persona que dijera se abre o se cierra. Simplemente se comunicó que ya estaban listos los trabajos, que ya se recogió todo el material que en algún momento estaba por ahí, se quitó la maquinaria y simplemente la carretera quedó habilitada como normalmente estaba. Pero nunca hubo un cierre, siempre hubo un flujo vehicular. Lo ocurrido ha sido calificado como irresponsable por los legisladores. Ellos para prevenir debieron haber cerrado la ruta de antemano cuando se dieron este tipo de lluvias, porque no tenían mantenimiento que correspondía a la ruta. Lo que se le dijo a la ciudadanía hasta ese momento era que el paso estaba cerrado. Hoy parece que la versión es más parcial y hablan de un paso regulado. La fecha de apertura en Cambronero se mantiene para mediados de diciembre. El ministro de Transportes, Luis Amador, no quiso responder a las preguntas sobre la polémica generada en la Comisión de Infraestructura por las contradicciones en el caso de Cambronero. Tampoco se quiso referir a la entrada en operación de Dectra, que en apariencia era el 17 de octubre. Sin embargo, no se dio el inicio de este servicio de la revisión vehicular. El jerarca alegó que tenía una reunión con el presidente Rodrigo Chávez y se retiró sin responder las preguntas de los diputados. Un proyecto de ley propone cerrar el Consejo Nacional de la Producción por ser una institución ineficiente y sobreendeudada. Según su proponente, la institución arrastra pérdidas cercanas a 64 mil millones de colones. El CNP tiene un desequilibrio financiero irreversible y una insuficiencia patrimonial que hacen inviables su sostenibilidad operativa. Esa es la fundamentación que dio la diputada Katia Cambronero para proponer cerrar el Consejo Nacional de Producción. No necesitan una empresa institucional ineficiente, con gastos adicionales, sin pagos apropiados y sin realmente un modelo de comercialización que le permita a los productores llevar sus productos al mercado institucional costarricense. Según la diputada, la institución arrastra pérdidas cercanas a 64 mil millones de colones desde el 2015 por falta de un eficiente control operativo. El expresidente del CNP, Rohit Bermúdez, rechaza que las pérdidas sean irreversibles porque ya se han hecho reglos de pago con FANAL y Hacienda. En su lugar, sostiene que debe reformarse la FANAL para que el CNP no asuma sus deudas. Si FANAL deja de pagar las cargas tributarias, quien asume y quien se pone en riesgo es el CNP. Y así ha venido durante muchos años consumiéndose el activo físico que tiene el CNP. El hospital de Punta Arena se va a construir en un terreno de 18 hectáreas que el CNP tuvo que entregar para que Hacienda como pago de una de las tantas deudas de FANAL. Eso no es culpa de FANAL ni del personal de FANAL. Ha sido más culpa, digámoslo así, o responsabilidad de las administraciones que no han honrado los compromisos de FANAL y que lo han metido en un problema en el tiempo. El proyecto además propone transformar el programa de abastecimiento institucional, conocido como el PAI, en la promotora de comercio agropecuario, con el fin de que instituciones públicas y empresas privadas puedan comercializar sus productos a través de este sistema para hacerlo más competitivo. Volvemos al campo nacional y son más de 80.000 estudiantes los que ahora cuentan con una computadora para poder trabajar en el centro educativo y también desde sus hogares. Esta iniciativa busca eliminar las brechas entre los menores. Estos niños y niñas pertenecen a escuelas que se encuentran en zonas rurales donde el acceso a la tecnología es casi nulo, no solo por la zona donde se encuentran, sino también porque muchos de los menores no cuentan con los recursos económicos. Gracias a la propuesta Aprendizaje con Tecnologías Móviles, ahora 84.367 estudiantes de 2.170 centros educativos públicos cuentan con una computadora que no solo la usan en el centro educativo, sino también en sus casas. Me gusta usar la computadora en el colegio más, en las lecciones de mate porque es más rápido y nos enseña más y lo que yo no entiendo y el profesor lo hace y ahí sí lo enseña un poquito más y todo. Sobre todo el problema que nosotros estudiamos, cada cosa que no entienden, entonces lo hace en la computadora y es más fácil. El objetivo de la Fundación Omar Dengo y el MEP es que los docentes puedan realizar clases dinámicas orientadas a aprender haciendo e ir eliminando brechas. La idea es que los docentes puedan realizar clases dinámicas orientadas a aprender haciendo, basadas en los intereses de los estudiantes y en favorecer competencias necesarias para que los estudiantes se incorporen en la sociedad del siglo XXI. La idea es llevar ese proyecto a otros centros educativos. Y es momento de irnos con nuestra imagen del día y es que aquí la tenemos. La cantante Tina Turner, de 82 años, ya cuenta desde hoy con una muñeca Barbie inspirada en ella y en su estilo más rockero. Aquí vemos esta Barbie. El precio de esta Barbie es de 55 dólares y salió al mercado por la cercanía del 40 aniversario de la canción ¿Qué tiene que ver el amor con esto? Publicada en 1984 y que se convirtió en el mayor éxito de esta artista. Esta Barbie lleva un vestido mini de cuero negro y una chaqueta inspirados en la ropa que vestía la artista en el video de esta canción. Aquí la tenemos, hasta con su característico cabello también la hicieron esta muñeca Barbie. Bueno y con estas imágenes finalizamos la edición de esta noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que si Dios lo permite tenemos edición mañana a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces que pase una excelente noche y que descanse.